¿Qué tipos de monitoreo se ofrecen? Luego de ya instalado tu sistema de energía solar, quedarás con un acceso al portal de monitoreo, que se puede ingresar desde tu celular o computadora. Este monitoreo te permitirá conocer los principales parámetros del sistema, incluida la generación de energía, de forma diaria, mensual o anual. Para esto solo requieres una conexión a Internet.